El cometa más conocido y famoso debe su nombre al astrónomo inglés que lo catalogó en 1682 y calculó su órbita y retorno para 1758. Nos referimos al cometa Halley, el cual debe su nombre a Edmund Halley, astrónomo británico quien fue el primero en calcular la órbita de un cometa. Halley, contemporáneo de Newton, se interesó por sus teorías e investigaciones y lo animó para que escribiera sus famosos principios. Estudió en Oxford y se convirtió en miembro de la Royal Society a la edad de 22 años. Es conocido principalmente por su estudio sobre la periodicidad de los cometas, pero también realizó otras importantes aportaciones como el catálogo de los cielos del sur, los métodos para medir la distancia al sol a través del tránsito de los planetas, el establecimiento del movimiento estelar y la aceleración secular de la luna. El tratado científico más importante de Halley fue la sinopsis Astronomy Cometicae. En esta obra, Halley aplicó las leyes de Newton a todos los datos disponibles sobre los cometas y demostró matemáticamente que estos giran en órbitas elípticas alrededor del Sol. Su acertada predicción del regreso de un cometa en 1758, hoy conocido como Cometa Halley, refrendó su teoría de que los cometas son cuerpos celestes que forman parte del sistema solar. Fue el primero en catalogar las estrellas del cielo austral, en su obra Catalogus Stellarum Australium. En 1710, comparó la posición de las estrellas con las del catálogo de Ptolomeo, y dedujo que debían tener movimiento propio y lo detectó en tres de ellas. En el observatorio de Greenwich, diseñó el método para determinar la longitud a la luna por medio de observaciones lunares. Entre otras aportaciones en el campo de la astronomía, demostró la existencia de movimiento propio en las estrellas, lo que reducía la vigencia de las observaciones más antiguas, y estudió la revolución completa de la luna a lo largo de un periodo de 18 años. Sus tablas astronómicas, en las que trabajó hasta su fallecimiento, estuvieron vigentes durante muchos años. Tal como se ha mencionado con anterioridad, el cometa Halley es el que ha despertado más interés en la humanidad. La razón es sencilla, en la gran mayoría de sus apariciones, el cometa se acerca mucho a la Tierra, logrando niveles de luminosidad impresionantes. Esto ha permitido que sus pasos sean registrados desde el año 240 antes de Cristo, en las crónicas chinas, coreanas, hindúes y japonesas. Su última aparición fue en 1986, y la próxima será en 2062.